3, 2 Pues, no me podía ir, le voy a bajar así sin probar una rica torta A ver, sí Entonces Esta es una torta grande De pierna Y esta es surtida De surtida, nada más que cosa, Dios Entonces, aquí tenemos salsa que no pica Dice dulce, pero es que no pica Repollo Un poco de repollo Y aquí tenemos picante ¿Y esa de allá qué es? Esta es salsa picante Con cebolla, ah no Entonces, esta cebolla, ¿qué es? Desplemada cebolla Desplemada Lo vamos a inventar Porque así sí creo que sí me gusta La voy a poner aquí en la habitación Pongan en los comentarios si ya conocen las tortas ahogadas O qué le ponen a sus tortas ahogadas Y yo, cómo no, la voy a ahogar Con esta, para que no Le cae, cause estragos a mi panza Y aquí vamos Y así, ¿qué? ¿Se moja toda o cómo? Sí, que te la voy a bañar en lo que yo le quiera poner o sí O cómo Tiene que estar ahogada Sí, es ahogada ¡Ahógate! No, no es cierto Así no es sopa Listo Hasta salir de No voy a echarle repollo porque ahorita no puedo comer Pero bueno ¡Vámonos! No voy a echarle repollo porque no puedo comer